¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bueno, en este video lo que vamos a explicar es sobre el trinomio cuadrado perfecto. Vamos a empezar desde un ejemplo. Si yo tengo 9x al cuadrado más 6x más 1, y yo me pregunto, ¿es un trinomio cuadrado perfecto? Primero, vamos a empezar por un análisis anterior. ¿Es un trinomio? Sí. ¿Por qué? Estamos hablando de que tiene 3 monomios distintos. Acá tengo un monomio, parte numérica 9, parte literal x al cuadrado. Tengo otro monomio, parte numérica 6, parte literal x. Y acá, parte numérica 1 y parte literal x a la 0, que sería 1. Entonces, ¿cómo hago para saber si esto que está acá es un trinomio cuadrado perfecto? Recordemos que un trinomio cuadrado perfecto tiene que cumplir esta condición. El primero tiene que estar al cuadrado. El monomio del medio, si lo podemos decir así, porque puede estar de nada distinto, pero el monomio del medio es 2 por el primero por el segundo, y me estaba olvidando esto. Y después es más el segundo al cuadrado. Todos estos números positivos que ven acá pueden modificarse dependiendo de los signos. Y esto que ven acá, que es igual a un binomio al cuadrado. Esto que ven acá no es más que el desarrollo del binomio al cuadrado. Entonces, ¿cómo hago para saber si esto que está acá es un trinomio cuadrado perfecto? Primero, ordenen la expresión algebraica del grado más grande al grado más chico. En este caso está ordenado. Después, analicen el primero, luego de haberlo ordenado, y el último. Analicen este y analicen este. ¿Existe la posibilidad de que lo que ven ahí sea un número elevado al cuadrado? Piensen en esta fórmula. Y mirá, 9 es lo mismo que 3 al cuadrado, y x al cuadrado ya está elevado al cuadrado, ¿o no? Entonces, ¿yo qué puedo pensarlo? Puedo pensar que 3 al cuadrado y x al cuadrado, esto que está acá, es lo mismo que el que está acá arriba. Es otra forma de escribir el 9, el 3 al cuadrado. Y esto, por propiedad de la potenciación, es lo mismo que tener 3x elevado al cuadrado. Hay una propiedad que me dice que si yo adentro de un paréntesis tengo una multiplicación de dos números, a por b, por ejemplo, elevado a la n, no importa cuáles son estos números, esta propiedad me habla de que si hay números multiplicados entre sí y ambos están elevados a un número, esto es lo mismo que tener el primer número elevado a esa potencia por el segundo número elevado a esa potencia. Entonces, esto es lo que justifica este paso. Bien, hasta acá todo perfecto. El 1, ¿puedo expresarlo como un número al cuadrado? Y sí, 1 es lo mismo que tener 1 al cuadrado. ¿Por qué? 1 al cuadrado me da 1. 3x al cuadrado me da 9x al cuadrado. Tengan en cuenta esto. Y ahora, lo que está en el medio, lo digo así porque ya lo habíamos ordenado, en este caso ya estaba ordenado, pero lo que está en el medio, ¿cumple con esta condición 2 por el primero por el segundo? Bueno, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Acá ya identificamos cuál es el primero y el segundo. Es 3x y es 1. Entonces, tendríamos que ver si el 6x es el resultado de hacer 2 por el primero por el segundo. Y si en ese caso se cumple eso, podemos decir que es un trinomio cuadrado perfecto. Analizamos. Ponemos 2 por 3x por 1. Bueno, efectivamente, 2 por 3x da 6x. Y 6x por 1 da 6x. O sea, que esto que ven acá, cumple con esa condición que analicé antes. Y como acá ya identificamos el primero y el segundo, ¿qué me quedaría como resultado final? 3x más 1 al cuadrado. Y ahí obtienen lo que estaban buscando. Primero, que lo que tenían esa expresión es un trinomio cuadrado perfecto. Lo pueden expresar de manera factorizada, que es como un binomio al cuadrado. Esto le va a servir mucho para después. Y a partir de acá ya no tienen que hacer más nada. Vamos a poner otro ejemplo para hacerlo un poquito más difícil y ver si terminó de quedar claro. Entonces, mi pregunta respecto a este otro ejemplo. La expresión que tengo a continuación, ¿es un trinomio cuadrado perfecto? Primero y principal, pensemos en esta expresión. ¿Está ordenada de mayor a menor grado? Bueno, sí. x8, x4 y acá cuando no hay nada es x0. Este x8 y este 4. Dejo el más afuera porque es positivo. ¿Lo puedo expresar como un número o como una expresión al cuadrado? Bueno, x8 se puede escribir como x4 elevado al cuadrado. 4 se puede escribir como 2 elevado al cuadrado. Lo pongo entre paréntesis para que identifiquen cuáles son esos números. Si ustedes me dicen, che, profe, pero para, no entiendo. ¿Por qué x4 elevado a la 2? Bueno, hay una propiedad que dice que si yo tengo potencia, de potencia, lo que hago es multiplicar los exponentes. Claramente, creo que no les va a costar identificar que 4 por 2 es 8. Entonces, x a la 8 lo puedo escribir como x a la 4 elevado a la 2. Y bueno, el 4 es 2 a la 2. Ahora, la clave acá es que en el medio, ese término cumpla con esta condición. Que sea 2 por el primero, por el segundo. Entonces, vamos a ver si realmente cumple. Lo voy a poner por acá. 2 por el primero, x4, por el segundo, 2. Y, a ver, ¿cuánto da? 2x4 es 2x4, por 2 daría 4x a la 4. ¿Y qué ven a diferencia de esto, a diferencia de esto? Bueno, lo que se ve es que este es positivo y este es negativo. Si lo dejan así, tranquilamente ustedes pueden decir, no es un trinomio cuadrado perfecto, pero se están olvidando de algo. De que, cuando yo interpreto un número al cuadrado, por ejemplo el 4, 4 al cuadrado, puedo escribirlo como también menos 2 al cuadrado. ¿Por qué? 2 al cuadrado da 4, pero menos 2 al cuadrado también da 4. Entonces, no se olviden de esta cuestión. Si el índice es par y el exponente es negativo, el resultado es positivo. Entonces, hay dos posibilidades de esto. Lo estoy haciendo así bastante intuitivo. Entonces, en vez de tomar el camino positivo, yo este no lo voy a tomar y voy a tomar este. Que con este sí se va a cumplir esta condición de menos 4x a la cuarta, que era lo que yo necesitaba. Fíjense que qué hice ahí. Manipulé información a la larga. Lo llevé al terreno que a mí me convenía. Cuando no se pueda, cuando sea totalmente evidente que no se puede, listo, lo dejan ahí y ya está. Pero en este caso, tengan en cuenta que hay dos posibilidades cuando el exponente es par. Entonces, ¿cómo quedaría ese trinomio cuadrado perfecto expresado como un binomio encuadrado? De esta manera. ¿Cuál es el primero? x cuarta. Entonces ponemos x cuarta. ¿Y cuál es el segundo? Menos 2. Ahora ya sabemos. Menos 2. Y esto lo ponemos elevado al cuadrado. Y ese trinomio se transformó, por todo este razonamiento, en este binomio al cuadrado. Bueno, espero que les haya servido para entender un poquito más esto, que no deja de ser un caso particular de factorización. Les va a servir si están en tercero, cuarto o quinto año, o en la facultad, es necesario para simplificar expresiones algetaicas. Bueno, como digo siempre, ante cualquier duda, sugerencia o comentario, déjenlo sin ningún problema. Y si les pareció bueno y quieren compartir el video, sería genial para el crecimiento del canal. Nos estamos viendo. Chau chicos.